¡Vamos, Juan! ¡Vamos! Bueno, chicos, disfrutar, ¿eh? El esfuerzo económico, por supuesto que lo hemos hecho, pero da igual, es una vez en la vida. Y es histórico y hay que estar allí, hay que verlo. El esfuerzo económico, por supuesto, como ha hecho Miguel, y nada, una vez en la historia, formar parte de ella y animar a la selección a muerte. ¡A por ellos! ¿Con qué ánimo es la? ¿Vamos a ganar o no? Pues vamos con ánimo de ser campeones, que ya va siendo hora que tuviéramos esa suerte de poder jugar a la final. Ahora, mañana es nuestro día, el día de todos los españoles. ¡Suscríbete al canal!